¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, no. He decidido saber si me haído. ¿Cómo está? No, no. No, no. No, no. No. ¿Cómo está? ¿Quién está? ¿No está? No. Eso es. No, no. ¿Quién está aquí? ¿Quién está? No, no. No, no. ¿No está? ¿No está? Sí, señor. ¿Puedo buscar una buena 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 buena? No, no. ¿Puedo saber? Yo no sé si. Yo me he le he le he le he le he. Yo no le he le he le he. Pero no me ha le he. ¿No le has dado nada? No. ¿Puedes llevarme al Señor? ¿Vamos a la gente? ¿Para? No. ¿Para de... ¿Para de que me vea? ¿Para de que no se me ha dicho? ¿Para de que me? ¡Para de que no se me ha dicho! Sir, no, 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 no. Sir, no, 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 no. Sir, no, 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 no. Sir, no, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Que nos sentimos? Bien, Samy. Você responde un possibilidades. Vamos a lavar. Vamos a lavar. Pero, tenemos un problema. Solo que estamos dando un problema... Es un problema. ¿Quién se aca está haciendo un problema? ¿Quién se aca viene? ¿No se aca? ¿No se aca? ¿Qué es lo que nos está haciendo? ¿Quién se aca? ¿Quién se está haciendo? ¿Quién se está haciendo un problema? ¿Quién se está haciendo? Ya sabéis… Creo que lo voy a ver. Voy a ver… Dono, lo voy a ver. No, no. Bien, ven. Ven. ¿Era qué? ¡Cternagar! Yaặt? ¿Con esta explicación? Ya estamos en la vida. Pero está bien, oye. ¿La explicación está el tratamiento? Ya tenemos que decir la idea de que esto nos rodea de panjaita de panjaita. He quedado con forma de poner que quedan con unos de 30 minutos. De pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo tanto, los hermanos de Arnachala Goyes le conto. Cuando le dijeron a la casa, Ranjith y el antiguo de adhigarath de durojojo, a la mesa de irse alberto con el miedo. Por lo tanto, los hermanos dicen. Por lo tanto, Ranjith y el antiguo de adhigarath de durojojojo, pero el asistente es como un granito de durojojo, ¿Qué es lo que hiciste? La primera vez que se hizo el colegio de la gente que hizo el colegio de la gente que hizo el colegio de la gente que hizo el colegio de la gente, Gracias por ver el video. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? El señor presidente, es un granito. ¿Qué te dice? ¿qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No menequ Donc casa tan judo. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿enna que todo Мителя? ¿Nos vemos en ese gobierno coronco irá al otro? La indicación de redes sociales, te dice que a sectores hayan, sonidos de un rope. ¿Qué te dice al amor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.